La demolición en calle Santa María de Oro, de la cual muchos vecinos en el transcurso de la tarde de ayer nos han hecho llegar su preocupación por lo que allí sucedió en horas del domingo. Cecilia, hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, Cecilia, contanos un poco cómo fue el tema de la demolición o del intento de demolición de esta propiedad ahí en Santa María de Oro. Bueno, mira, a mí me contrata la empresa constructora que está a cargo de la obra que se va a realizar ahí en esa cazona. Cuando yo hago una visita al lugar, hace un par de meses, me encuentro que estaba prácticamente el 90% demolida en su interior, la casa. Prácticamente tenía solo la fachada. Con lo cual vi un par de rajaduras, vi ciertas cosas que no estaban bien, que poseían cierto riesgo, y a la fecha, en una nueva recorrida, vimos que estas rajaduras habían aumentado, con lo cual cuando presentamos el plano de obra, informamos al municipio sobre esta situación, y a su vez, el día jueves de la semana pasada, presenté un informe con imágenes indicando cuál era la situación de esta fachada, y de la cual habíamos hecho un relevamiento bastante exhaustivo de imágenes, de medidas, detallado de cómo se trataba el frente, pidiendo permiso para la demolición y luego la reconstrucción. En el día de ayer, yo me entero, de la misma manera que se enteraron todos, que ya se había empezado a demoler una parte. Yo no estaba al tanto de que eso se estaba realizando en el día de ayer, porque estábamos a la espera de que nos respondan esa nota, y poder tener el permiso de la municipalidad. Sinceramente, desconozco los motivos en ese momento por cuáles se estaba demoliendo. Después me comunico con el encargado de la empresa constructora, y me informa que se había caído, se había derrumbado una parte, y por eso decidieron ellos por sus propios medios, y obviamente sin ni siquiera informarme a mí, y sin ni siquiera informar a la municipalidad, comenzar con parte de la demolición. Y te pregunto, antes de haber realizado, lógicamente que el Frente se tiene que haber resentido cuando se hizo la demolición de la parte interior. Exacto, sí. Seguramente que eso... Eso incluyó mucho, seguramente. Claro, pero ¿quién es el que tendría que haber tomado las precauciones para que eso no suceda? Porque eso es como un mazo de naipes, ¿no? Cuando vos haces la pirita, y si vos vas sacándolas de abajo, es lógicamente que se va veniendo de arriba. O sea, se tendría que haber hecho primero el refuerzo del Frente para que no suceda lo que luego sucedió. Claro, mira, yo no sé quién fue el responsable de la demolición interior, porque como ya te digo, yo cuando hago mi primera visita ya estaba demolida. No sé si lo realizó la misma empresa que va a construir o si lo realizó antes, sinceramente no lo sé. Sí sé que para poder mantener la fachada hay que reforzarla seguramente de antemano. Nosotros, yo con mi marido, participamos en la construcción del edificio del Banco Río. Prácticamente desde cero fuimos contratados por una empresa constructora. Nosotros tenemos una empresa constructora y fuimos contratados por la empresa Sanimi para realizar las tareas de demolición del antiguo banco y en ese momento de entrada ya se apuntaló todo el frente, se reforzó para que al momento de demoler todo el interior no pase lo que pasa ahora. Entonces, de esa manera fue que pudimos preservar y conservar lo mejor posible la fachada que hoy es la que se puede ver. Me parece perfecto porque es lo que corresponde para tratar de mantener el patrimonio histórico más allá de que se le dé una función desde el frente para atrás. Lo del Banco Río me parece excelente, Cecilia. Bueno, en este caso lo que hicimos fue esto. Nosotros ingresamos al antiguo hotel desde que estaba entero, digamos, y comenzamos con la demolición interior pero de antemano hicimos todo el apuntalamiento y el refuerzo necesario para poder preservar el frente porque sin duda si no hacíamos eso no íbamos a poder mantenerlo al frente. En este caso yo te digo la verdad, yo ingreso cuando ya estaba demolido el interior. Sí, sí. ¿Y cómo se sale de esta situación ahora? ¿Tenés alguna noticia con respecto a qué accionar tuvo el municipio? No, por ahora no. Como ya te digo, yo cuando veo la situación en la que se encuentra el frente planteo mediante un informe que se pueda, pidiendo obviamente el permiso para demoler y poder reconstruirlo en exactas condiciones estéticas, digamos. Pero bueno, esa nota fue enviada. Primero se envió en diciembre junto con el plano de obra y la volvimos a ratificar la semana pasada para vergar ese permiso pero sinceramente hasta no tener ese permiso no se iba a hacer nada. Por lo menos de mi parte, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó ayer. Está bien. ¿Quiénes son los propietarios de esa propiedad? Porque ahí quién es. El fin es hacer un edificio sobre Sáenz con salida sobre oro, ¿no? No, el proyecto es un edificio sobre oro y hay un segundo proyecto que todavía no está presentado que es otro edificio sobre Sáenz. Claro. ¿Combinan los fondos? Claro, son dos parcelas que están en proceso de edificación. Bueno, Cecilia, yo te agradezco este contacto. Nos parecía oportuno hablar contigo para dilucidar sobre este tema y creo que fuiste muy clara, ¿no? O sea, esto alguien hizo de esta situación sin tener el consentimiento ni del municipio ni de vos como responsable de la obra. Así que... Tal cual. Tal cual. Yo no fui notificada en ningún momento de que esto se iba a realizar el día de ayer. De hecho, a mí me ha llegado una imagen y fue en la mañana temprano, un domingo, o sea... Sí, como que nadie lo iba a ver, ¿no? Claro. Pero bueno, es algo ilógico porque... No tiene ningún sentido. Yo realmente no estoy bajo ningún concepto de acuerdo en lo que hizo. Yo siempre trato de manejarme bien, por eso presentamos la nota, teníamos que esperar que el municipio nos responda y ahí sí notificar y que se sepa lo que se iba a hacer de antemano. No de esta manera. No es ni manera tampoco de proceder. ¿Qué sector del municipio lo maneja? ¿Planificación o obras públicas de todo? Planificación. Planificación. Bien, vamos a tratar el contacto con la gente del área de la municipalidad para ver cuál es la respuesta y cuáles son las medidas a seguir. Nos preocupamos. Nos preocupamos porque es parte de la historia de Valadero. Sí, coincido totalmente. Coincido totalmente. Cecilia, te mando un cariño y muchas gracias por tu atención. Gracias a ustedes. Hasta luego. La arquitecta Cecilia Dunski, dándonos explicaciones de un poco de lo que sucedió ayer en esta casona de oro entre Araos y Sáenz, y quizás muy clara, muy concisa y muy contundente en sus declaraciones, porque no elude la responsabilidad, pero también entendemos que si hay alguien que incumplió lo que ella nos manifiesta que se había pedido permiso y se estaban buscando las medidas para que esto no suceda y termina sucediendo, también salvaguarda un poco la actitud de la arquitecta encargada. Y bueno, habrá que buscar un responsable, porque acá hay un responsable. El municipio como controlador y el que derrumbó por derrumbador. Así que en el transcurso de la mañana vamos a seguir con este tema. Este tema que me quedé pensando que también hay otras situaciones, por ejemplo, el edificio que se armó en calle Anchorena, ahí que el propietario es Alejandro Saracio, la famosa casa Rodel, la movilidad de Rossi, que se conservó el frente del edificio y se edificó hacia atrás y quedó realmente lindo.